Conociendo a En Vivo Si la bailas conmigo Esta cumbia bendita será Si la bailas conmigo La montaña es mi amiga Y tu amigo es el río Donde siempre te bañas Al caer la mañana Esta cumbia bendita será Si la bailas conmigo Esta cumbia bendita será Si la bailas conmigo Si tu amor no me engaña Seguirá siendo mío Porque me hace más falta Que a la flor el rocío Esta cumbia bendita será Si la bailas conmigo Esta cumbia bendita será Si la bailas conmigo Sigue la cumbia Sigue Ahí Ahí Si de lejos de venir Un sombrero de paja Y se ve La canoa llena Y se ve Un hombre remando Si de lejos de venir Una guayabera Y se ve La canoa llena Y se ve Un hombre remando Que con regalo Vengo yo a visitar Que punta en blanco Vengo yo a preguntar Si tu papá con tu mamá Quieren ser Un suelo de tu servidor Si Juro que yo Muy bandero seré Si ellos los suelos Quieren ser de mí Si ellos mis suelos Quieren ser Si ellos los suelos Quieren ser de mí Si ellos mis suelos Quieren ser Juro que yo Muy bandero seré Si ellos los suelos Quieren ser de mí Si ellos mis suelos Quieren ser Si ellos los suelos Quieren ser de mí Si ellos mis suelos Quieren ser A ver, a ver Anda Salud Borrachera 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 Tu eres la causa De mi pelea Borrachera 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 Tu eres muy fea Mi negrita Queridita Bonitica Si tu supieras Lo que ha pasado El cariño De tu boca Pintadita Mi negrita Me hubieras dado Salud Con los hijos Buenas, buenas En vivo Tu me quieres O te quiero Y nos amamos Entre los ojos No va a pasar Borrachera Perdiciosa Desastrosa Borrachera Siempre mal Falsa Borrachera 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 Mira Tu eres la causa De mi pelea Borrachera 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 Tu eres muy fea Borrachera 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 Rico Y con qué sabor De aquí Allá Qué fuerte pesadilla, qué fuerte pesadilla Qué fuerte pesadilla la que anoche a mí me dio Quería la novia mía, quería la novia mía Quería la novia mía transformada en un camión Una voz misteriosa, oí que me decía, oí que me decía Tú serás mi conductor y yo muy asustado Sin saber manejar, todito le movía, pero no podía arrancar Qué le pasa, qué le pasa a mi camión Qué le pasa, qué le pasa que no arranca Con tan buena, con tan buena transmisión Ya está dura, ya está dura la palanca Ay, qué le pasa, qué le pasa a mi camión Qué le pasa, qué le pasa que no arranca Con tan buena, con tan buena transmisión Ya está dura, ya está dura la palanca Le tocaba el arranque y nada Chaulé la manivela y nada Le buscaba por abajo y nada A la bomba le chupaba y nada Intentaba de nuevo y nada Revisé la batería y nada Hasta el tracho me tocaba y nada Me bajaba y no empujaba y nada Ay, ¿qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión Ya está dura, ya está dura la palanca Ay, ¿qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión Ya está dura, ya está dura la palanca ¡Y qué palanca! ¡Yeah! ¡Para todas las negras! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ahí viene la negra, se lina así La más cumbiandera A lo son de la cumbia ya Prendanle la vela Que esta noche se amanece Bailando la negra Prendanle la vela ya Porque a su pareja Porque a su pareja Prendanle la vela ya Porque a su pareja Porque a mi negra le gusta Piena apretadito Porque a mi negra le encanta En el rinconcito ¡Qué negra! ¡Qué negra! Conociendo a... ¡Vivo! 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 Yo bailo a... Yo bailo bonito así Cuando estoy con ella Cuando estoy con ella así Yo bailo bonito Porque a mi negra Porque a mi negra le gusta Piena apretadito Prendanle la vela ya Porque a su pareja Prendanle la vela ya Porque a mi negra le gusta Piena apretadito Porque a mi negra le encanta Prendanle la vela ya En el rinconcito Como te gusta, Mami ¡Ahí! La historia de un mulatito Noqueando de puerta en puerta Y va doña Filomena Invitando a los amigos Al casamiento en la vela La nena era cuarentona Tenía barba y bigote Y el novio era un mulatito Que la conoció de noche Que la conoció de noche Le regaló diez gallinas Un galloche muy fulero Y el padrino que de noche Visitaba él ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando comenzó la fiesta Tocaron los cumbiamberos Un viejito que bailaba Levantaba por la arena Levantaba por la arena ¡Ahí! ¡Muévete, muévete! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Saborita! La vieja con disimulo Contaba a los invitados Y el marido que era tuerto Le cuidaba los regalos El novio muy compadrito Peinadito a la combina Al verlo dijo un paisano Tan chiquitito y camina Tan chiquitito y camina Llegando la madrugada Quedaron todos mareados Un perrito está lamiendo La cabeza de un pelado Cuando continuó la fiesta Tocaron los cumbiamberos Un viejito que bailaba Levantaba por la arena Levantaba por la arena ¡Se caliente! ¡Échale! ¡Vinco!